de este año, lo más esperado de este año, fiesta de amor y amistad 2021, domingo 19 de septiembre, comienza a disfrutar de esta gran fiesta de amor y amistad, desde el mediodía, Con el gran pasar frotecho Y en la noche, ocho de la noche Comienzan a encenderse las luces A sonar la del voz Y a contagiarnos la alegría de la gran fiesta de amor y amistad Una verdadera rumba Donde no puedes faltar Domingo 19 de septiembre San José en Zacauca Bienvenidos a todos ustedes